Muy buenos días, vamos a dar inicio el día de hoy al Club de Revistas, un espacio de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Óscar Eduardo Rivera Contreras, residente del primer año de Medicina Interna y el día de hoy el tema que nos concierne es la PCI, ya por reserva de flujo fraccional comparado con la revascularización quirúrgica, con el CABG, en este estudio llamado Feintest, ¿listo? El derrotero que les propongo para el día de hoy, vamos a empezar con una breve presentación del artículo, la introducción, los antecedentes, vamos a hablar de la descripción de este artículo, posteriormente el análisis según las guías JAMA, algunas conclusiones finales y después pasaremos a una discusión con nuestro panel de expertos. La presentación del artículo, tengamos en cuenta que el autor, el doctor Ferron, que es un cardiolo intervencionista de la Universidad de Stanford, Universidad misma, que también fue la patrocinadora de este estudio. Hálemos un poco de historia y cómo han cambiado esos índices de la revascularización quirúrgica. Y vemos que en los años 1888 y 1934 se empezaron a ver algunas ideas básicas, empezaron a hacer experimentos en perros, acerca de venas apenas y cosas relacionadas, y se intentó incluso algunas ideas que llaman como de prehistoria, porque intentaron generar revascularización a través de simpatectomía. Posteriormente, en los años 35, 53, ya se empezaron a hacer revascularizaciones indirectas desde tejidos circundantes hacia el drenaje venoso del corazón. Y en 1954 ya se empezaron a dar los primeros indicios en esa época de revascularizaciones quirúrgicas tempranas, ya directas. Incluso en 1959 fue que se empezó a usar lo relacionado con la circulación extracorpórea y en 1962 un implante de la arteria mamaria interna. Pero no fue hasta 1967 cuando el grupo del doctor Faboloro, un médico argentino que trabajaba en Estados Unidos, en Cleveland, publicaron una serie de procedimientos que habían realizado y marcó un hito, un antes y un después, en lo que tiene que ver con la cirugía de revascularización quirúrgica. Y es por esto que este hombre es considerado el padre del bypass arterio-coronario. Es lo más similar a lo que se viene haciendo actualmente, si bien se fueron haciendo ciertas modificaciones. En la introducción hay que tener en cuenta que este bypass o puente arterio-coronario, la idea es tratar de hacer una evasión del flujo sanguíneo de las arterias coronarias, ya sea a través de la arteria torácica interna o de la mamaria interna, y de la venasa fena también es una posibilidad, indicaciones tienen múltiples para tener en cuenta el tronco de la arteria coronaria izquierda mayor al 50%, tres vasos mayor al 70%, una estenosis mayor al 70%, ya sea que comprometa o no en la edad proximal. Asimismo, pacientes con dos vasos, ya sea que comprometa ADA y otro vaso mayor epicárdico, adicionalmente que tenga uno o más mayor al 70%, pero que esto haya acompañado de una angina que no respondió al tratamiento médico, adicionalmente, esto aquí hablando de una lesión coronaria estable, claro está, y un vaso mayor al 70% que se haya relacionado con una muerte cardíaca súbita o una arteria por isquemia, y efectivamente, cuando no responden a la terapia médica con PSI o con intervención coronaria pericultánea. Tener en cuenta que las complicaciones van desde las asociadas a la estermatomía, ya se aún hizo, desde las asociadas a la circulación extracorpórea, como la hemorragia, como arritmia, como lesión renal aguda, obviamente en los últimos años ya se han venido implementando estrategias de no uso de circulación extracorpórea y me han dividido un poco más estos efectos adversos, y la mortalidad se dice en manos expertas, menos de 1% y se puede llegar hasta el 3%. Y fíjense, por favor, en este video. Gracias. 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 Y tener en cuenta que este es el estudio o el abordaje clásico, pero ya en los últimos años hay un abordaje incluso con ayuda de robótica, incluso un abordaje sin necesidad de circulación extracorpórea, sino que se usan otros métodos asociados para evitar que el corazón, para de alguna manera disminuir la función del corazón mientras se hace el procedimiento. Y el otro concepto importante que hay que llevar para casa hoy para entender bien esto de estudio y por qué la importancia de estudiar la reserva de flujo fraccional. Debemos tener en cuenta que la respuesta que tiene el corazón ante una estenosis, ¿cuál es? Aumentar el flujo, ¿cierto? Aumentar el flujo. Entonces lo que yo quiero medir con esta reserva de flujo fraccional es básicamente un gradiente de presión que hay entre la arteria proximal sana y el flujo que hay posterior a la estenosis. ¿Eso cómo lo hago? Bueno, tengo que tratar de vencer la resistencia que me ofrece el vaso sanguíneo y usualmente lo que intento hacer es colocar una máxima vasodilatación, acá por ejemplo en este caso una máxima vasodilatación con adenosina, para poder equiparar lo que tiene que ver, para quitar la resistencia y poder mirar bien, eso se hace a través de un catéter, mira bien cuál es la presión de la arteria proximal, cuál es la presión de la arteria distal y esto nos va a sacar este índice de reserva de flujo fraccional. Pero ustedes dirán, ajá, ¿esto para qué importa? Bueno, resulta que yo puedo tener dos vasos similares con una estenosis, pónganlo ustedes del 70%, este del 70% y este del 70%, pero no, no son iguales, porque funcionalmente o demodinámicamente, uno va a ser funcional y el otro probablemente no. Por ejemplo, miremos el caso de arriba, este también es 70%, sin embargo, el área de perfusión que tiene que perfundir, valga la redundancia del termido cardio normal, es tan alta que probablemente el flujo que esté ofreciendo no vaya a ser suficiente y acá me da un índice de reserva de 0.6, lo normal es que ojalá sea 1, lo normal es que ojalá sea 1, sin embargo, vemos que acá ya está empezando a ser deteriorado. En cambio, en este lado, en donde lo que tienen que fluir o lo que tienen que perfundir es un tejido cicatricial y un miocardio normal, básicamente esto es lo único que debe reperfundir, pues probablemente ese flujo de 50 mililitros por minuto va a ser suficiente y vamos a tener una reserva de flujo funcional de 0.8, que es lo mínimo para considerarse que una lesión es, digamos, que hemodinámicamente no significativa. Y vemos acá que entonces, ¿cómo se hace eso? Usualmente deben colocar una vasodilatación o hiperhínea máxima con adenosina para vencer la resistencia y poder medir este gradiente de presión entre la arteria proximal y la arteria distal. Por ejemplo, en este caso, tenemos una póreca lateral con una FFR de 0.7 y en este caso una FFR de 0.85. ¿Y cuáles van a ser las ventajas? Efectivamente eso. Identificar lesiones hemodinámicamente no significativas y poder aplazar o diferir una PCI innecesaria. O al revés, una lesión que de pronto tenía el 50% y uno no creía que era significativa, pues en realidad si uno la aplica a FFR y me da menor de 0.8 esta reserva de flujo funcional, probablemente este paciente se beneficiará de colocarle incluso un estén. y esto va a ser sobre todo para marcar en lo que tiene que ver con la estenosis. Me va a ayudar y esto lo voy a hacer en pacientes con estenosis. Hay mayor experiencia en lesiones estables, no necesariamente clónicas, pero sí estables y también en enfermedad multivasa, como lo comprobaron diferentes estudios como este del FEIN, en el cual hubo una menor tasa de desenlaces de MACE y de muerte al yo guiar este cateterismo, guiarlo por esta PCI, guiarlo por FFR versus guiarlo simplemente por angiografía y vemos que se disminuyen las tasas de muerte. Entonces, ¿a qué empezamos a comparar? Bueno, ¿qué relevancia tendría si yo esta PCI empiezo a ser guiada por FFR y por ende tener la ventaja de diferir las lesiones hemodinámicamente no significativas? Y esto en enfermedad multivasa comparado con el estándar de tratamiento que es la CAVG, ¿cómo me va a ir con respecto a ello? Incluso hubo un estudio en el 2021 del Flower Trial en el cual se intentó comparar no solamente en enfermedad multivasa sino también en pacientes con un síndrome coronario agudo en búsqueda del vaso no culpable, incluso en la revaloración del vaso no culpable. ¿Como antecedente gratis que tenemos? Bueno, así tal cual como se plantea este estudio, no tenemos un trial similar, pero sí tenemos esta cohorte prospectiva que se realizó en Bélgica en la cual se comparó pacientes con enfermedad coronaria, pacientes con enfermedad coronaria, se le comparó entonces CAVG, 209 pacientes versus TSI guiada por reserva de flujo operacional. ¿Y qué pasó acá? Queríamos medir el MEIS como desenlace primario y como secundario, mortalidad y agonia espontánea, revascularización adicional y ACE, que básicamente son los componentes del MEIS y ese seguimiento se hizo por registro electrónico. Y miremos acá que los que se incluyeron fueron pacientes diabéticos, ojo a esta palabra, diabéticos, y adicionalmente que tuvieran dos estenosis mayor al 50% de las arterias coronarias mayores e incluso se empezaban a hacer, se diferían los que tuvieran una FFR mayor de 0.8 y se trataban aquellos que tuvieran una FFR menor de 0.8. Y se excluyeron, aquí cabe recalcar estenosis del tronco coronario izquierdo, que es un subgrupo de pacientes que se ha excluido en la mayoría de los estudios donde la CAVG ha mostrado mayor preponderancia. ¿Y qué es importante acá? Se mostró que cuando se hacían esta comparación en esta corte prospectiva, era mayor la tasa de MEIS con FFR, y vamos a ver ahorita que fue estadísticamente significativo. Adicionalmente, cuando miraban por separado muerte o infarto de miocardio, pues no hubo diferencias, pero si hubo una mayor tasa de revascularización y al parecer ahí fue que se llevó el MEIS por esas mayores tasas de revascularización, vemos acá que fue estadísticamente significativo y cuando esas lesiones que se diferían porque era mayor de 0.8, se demostró que probablemente podría ser seguro diferir esas lesiones no significativas porque en un seguimiento a largo plazo, sí, un seguimiento a largo plazo de 62 meses, se vio que solo un paciente de todos esos que se difirieron, en realidad presentaron infarto de miocardio, es decir, menos del 1% de la cantidad de pacientes a los que se les realizó este procedimiento. El estudio clásico que intentó comparar PSI versus CABG, ojo, sin uso de FFR, que en esa época no estaba tan esparcido, vimos que en el Cintastrayer, en un estudio clásico que comparó estenosis, pacientes con estenosis de tres vasos, e incluso con tronco coronario izquierdo, si este estudio sí incluyó esto, comparando en 1.800 pacientes, fue el estudio de mayor cantidad de pacientes, además, susceptibles de cualquier intervención, es decir, que hubiese factibilidad de poder realizar cualquiera de las dos, el desenlace primario fue MACE a 12 meses y el secundario, pues, las tasas por separado de ACV, ya en revascularización. Cuando vemos muertes de cualquier causa, bueno, no hubo diferencias significativas, cuando vemos la revascularización repetida, efectivamente fue mayor con la PSI y eso fue estadísticamente significativo, y cuando mirábamos el MACE, también hubo aumento de MACE con la PSI, ¿sí? Entonces, es importante acá tener en cuenta esto, que ya este estudio de 2009 nos estaba diciendo que probablemente la CABG les iba mayor en estos pacientes con enfermedad mutuiva, especialmente en pacientes con envolvimiento, compromiso del tronco coronario izquierdo, y aquí se empezó a validar también esto conocido como el CITAS SCORE, que básicamente es un tipo de SCORE que se usa en angiografía o en la angiografía para determinar la complejidad de los vasos a revascularizar, y ahí toman diferentes consideraciones, desde la glucosidad, bifurcación, troncos, clasificación, compromiso del tronco coronario izquierdo, entre otras características que me llevan a llevar un cierto puntaje, pero así, para la casa mayor de 22 puntos, probablemente sea una complejidad intermedia o grande, y probablemente se vaya a beneficiar más por la validación que se hizo este estudio con el CABG, y si es menor de 22 puntos, es posible que sea una lesión menos compleja, y pueda beneficiarse también de una PSI. También el Freedom Trial, que empezaron a comparar, en este caso sí, pacientes diabéticos con enfermedad multivaso, en este estudio sí excluyeron los pacientes con estenosis del tronco principal izquierdo, en el cual ya se sabía, ya se sabía que probablemente les iba a ir mejor al CABG, por eso estos fueron totalmente excluidos, se hizo un seguimiento por dos a cinco años, y que tuvo el plus ese estudio, que empezó a usar los estén liberadores de fármacos, y estén liberadores de fármacos, y en el desenlace primario se quería mirar muerte, EIA, o ACV, no fatal, y aquí vemos los resultados, vemos que al comparar la PSI versus el CABG, en toda esta normalización, vemos que en los primeros años de la realización, vemos que no había diferencias, pero ya a partir del tercer año se empezó a disminuir o a abrir esa brecha entre los caminos, y vemos que fue estadísticamente significativo, la mayor tasa a los cinco años que tuvo la PSI de este desenlace primario, comparado con el CABG, pero cuando mirábamos la muerte, también había un aumento, miren que si bien uno parecía que todo fuera similar, pero cuando miraban a los cinco años, había un aumento en mortalidad, lo cual podríamos decir que estaba cerca la significancia estadística, al comparar la tasa de eventos de muerte en PSI comparado con CABG, entonces empezamos a decir, o sea que los diabéticos, probablemente ofrecerles una PSI en enfermedad cronaria multivaso, será viable o no, cuando ese estudio nos está diciendo que pudiese eventualmente aumentar la mortalidad, y es acá donde, bueno, hay que tener en cuenta que también hubo mayor tasa de CD, pero no fue estadísticamente significativa, en el CABG. También se publicó en el 2015 el Best Trial, que fue un estudio asiático en el cual compararon el PSI también con estén liberadores de fármacos versus el CABG, en este grupo sí no fueron solo diabéticos, pero hubo un cierto porcentaje de 20% de diabéticos con enfermedad coronaria multivaso confirmada, y adicionalmente que fueran apropiados para ambos procedimientos, y se excluyeron nuevamente aquellos del tronco coronario principal izquierdo. El desenlace a medir era un compuesto entre muerte, IAM y nueva resvascularización. Y vemos nuevamente, nuevamente que la PSI tuvo mayores tasas de MEIs comparado con el CABG, lo cual fue estadísticamente significativo, o incluso pareciera que aumentara el riesgo de estos MEIs, y cuando los comparaban, cuando los comparaban, digamos, con las tasas por separado, muerte, IAM, OSD, pues no había estadísticamente significativo, y al parecer lo que se llevaba todo el constructo de esto era la revascularización repetida. Esta revascularización repetida que fue aumentada significativamente en el grupo del PSI, probablemente fue lo que arrastró ese resultado en el MEI. Y entonces, a partir de estos estudios, ¿qué nos han dicho las diferentes guías? Nos dicen, bueno, en enfermedad coronaria, en síndrome coronaria de UDO, probablemente la evidencia no sea tan alta, por ende, las recomendaciones, pues no es 1A, pues al menos es 1B, pero nos recomiendan de entrada que usemos el SYNTAS trial cuando vayamos a tener una decisión de revascularización en un paciente con enfermedad multivaso, dependiendo de la comorbididad, dependiendo de la estabilidad clínica del paciente, si nos vamos a ir por CABG o nos vamos a ir por PSI multivaso, pero recomiendo usar, por ejemplo, el SYNTAS score para decidir cuáles serían los más candidatos para el CABG, por ejemplo. Y, en cambio, cuando veamos la revascularización guiada por FFR, no tiene mucha evidencia acá, y solo le dan una recomendación incluso 2B, lo cual uno empieza a decir, bueno, ya la guía está empezando a decir, en esto no tenemos experiencia, por ende, no podemos dar una fuerte recomendación, si bien hay estudios observacionales que me están mostrando que pudiera ser significativo. Y, en cambio, cuando hablamos de una enfermedad coronaria multivaso, ya entra a la guía del 2018, lo que ella nos decía, hey, en los pacientes que tienen enfermedad del tronco coronario izquierdo, probablemente, si yo tengo un SYNTAS score entre intermedio y alto, los principales a ser el CABG, miren que prácticamente no tiene suficiente evidencia la PSI, y mucho más cuando es de alto grado, la PSI no tiene intervención acá, no debería ser usada, y cuando vemos en pacientes sin diabetes mellitus, con enfermedad multivaso, de tres vasos, pudiese ser una opción en pacientes con grado bajo, pero en grados de intermedio o alto, miramos que aquí, prácticamente dan la recomendación de que no, casi que contra, por así decirlo, y en pacientes con diabetes mellitus, ni siquiera, ni siquiera, en los que tienen un SYNTAS score bajo, se consideró que fueran factibles realizarle la PSI, y en estos pacientes diabéticos, básicamente, la SABG ha sido, ha marcado el estándar de tratamiento. Y entonces, acá, vamos a guiar lo que fue la descripción de este estudio, y ustedes se preguntarán, bueno, pero este estudio, en realidad, ¿por qué se realizó? Si ya tenemos tres, en el cual la SABG marcó la parada. Bueno, resulta que las novedades que tuvo este estudio fue el uso de estén liberadores de fármacos de última generación, con su tarolimus, que tenía una menor tasa de estenosis y probablemente una mayor patencia, y el uso de la PSI guiado por FFR, por la reserva de flujo fraccional, lo cual había mostrado que, pero su sangiografía, tenía menores desenlaces en cuanto a eventos de persos cardiovasculares mayores cerebrovasculares, ¿qué pasaría si esto yo lo integro al compararlo con el SABG en la enfermedad multivasa, al compararlo cabeza a cabeza? Y el objetivo, entonces, era demostrar que la revalorización por PSI, guiado por FFR, es no inferior, de cierta manera, es similar a la revalorización quirúrgica en cuanto a eventos cardio-cerebrovasculares mayores, y esto se hizo en pacientes con enfermedad coronaria multivasa, un estudio prospectivo, multicéntrico, internacional, miren acá ustedes, 48 centros alrededor del mundo, incluyendo países de Europa y estos que ven acá representados, y solo fue cegado el comité adjudicador de desenlaces, obviamente el paciente no se pudo cegar, y no describen si algún otro tipo de interventor estuvo cegado como el analista de datos o algo por el estilo, fue autorizado y controlado y importante fue de no inferioridad, ¿listo? Se incluyeron pacientes adultos mayores de 21 años de edad, que tuvieran angina y o, y han evidencia de isquemia, especialmente no ST, que tuvieran tres vasos, mayor a 50% de estenosis, eso guiado por visual de un equipo experto en cardiología y que no tuviese compromiso del tronco coronario izquierdo, adicionalmente que fuera susceptible a cualquiera de las dos intervenciones y se excluyeron pacientes de cierta manera que tuvieran un STM reciente, unían con ST reciente, que tuvieran terapia en retenso renal, que tuvieran una FEBI menor de 30% o aquellos que tuviesen el choque cardiogénico. Importante acá en los procedimientos se dio una libertad, dado que eran tantos centros, pues se dio una libertad que seguiera por la experticia que tenía cada centro, en el caso por ejemplo de SABG, iba a ser guiado por el centro, ya sea si usaran o no usaran circulación entre corpólicas, ya si usaran robótica o no usaran robótica y en la mayoría se recomendaba el uso de la arteria mamaria interna izquierda y revascularización arterial completa era lo que se recomendaba. En el grupo de la PSI se podía dejar la lección de que fuera radial versus femoral, que si había una exclusión total crónica se permitía realizar el estén siempre cuando hubiese sintomatología clave y el FFR menor de 0.80 era lo que el punto de corte que ya les habíamos comentado que validaron el estudio para decidir determinar una isquemia reversible y que fuera susceptible de colocarle un estén y los que no pues esos fueron lesiones aplazadas se le dieron además seis meses de terapia dual antiplaquetaria y se medían acá en la línea de base todos estos elementos como perfil lipídico renal y troponines el seguimiento se hacía al mes a los seis meses y al año hay que tener en cuenta acá que los desenlaces que mostramos acá fue de eficacia el primario fue el mes que básicamente se los había comentado que obtenían los eventos cerebrovasculares mayores y cardiovasculares mayores incluyendo también revascularización repetida y la secundaria era medir cada uno de los componentes de este mes y también las tasas a tres a cinco años si bien estos resultados aún están y el outcome primario fue entonces el resultado al primer año a los doce meses y secundario y en secundario en cuanto a seguridad pues se plantearon las posibles complicaciones post procedimiento y las posibles también complicaciones asociadas al CAVG o a la clase funcional o incluso a arritmias o lesiones de la desagudación en cuanto al análisis estadístico hay consideraciones importantes que quiero que presten atención acá y es que hubo un cálculo de muestra inicial u original en el cual teniendo en cuenta los resultados de los estudios anteriores en el cual el mes en el CAVG era alrededor del doce por ciento eventualmente hablando del 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 sintax trial vimos que a partir de esto empezaron a calcular la muestra de setecientos doce parcientes por grupo y un límite superior de no inferioridad de uno punto veinticinco para ese margen de no inferioridad sin embargo a medida que iban en el reclutamiento se fijaron que en los nuevos estudios que fueron saliendo como el VES que fue uno de los que yo les mostré las tasas de mes el CAVG era más bien un poco menos del diez por ciento por lo cual ellos consideraron prudente para no perder el vuelo estadístico hacer un recálculo de la muestra que esta vez quedó en 645 por grupo y aumentar un poco más ese margen de inferioridad a 1.65 aquí quiero anotar algo importante y es que este comité que decidió esto no tenía ni idea o no tenía conocimiento de cómo iban hasta el momento las tasas de eventos en este estudio listo entonces digamos que por ese lado estuvieron cegados a la hora de aumentar el margen de no inferioridad y hay que tener en cuenta que independientemente de este recálculo de la muestra igual se terminaron obtuviendo 1.500 lo cual pues a la larga terminamos teniendo más cantidad de pacientes de la que habían calculado y para un poder del 90% y se terminó pues el estudio una vez se completó este número se hizo el análisis por intención a tratar y se preespecificaron algunos subgrupos ya sea por edad por febi por diabetes por SCA por PCI previa o por el síntesis corte entonces es importante acá que empezaron a aleatorizar estos pacientes ya sea PCI o hacia BG y miren que hubo un crossover o un paso de unos pacientes hacia el otro ya sea por división del médico o del paciente y hubo un retiro que la verdad si nos podemos ver y comparar con muchos estudios que hemos presentado a través de revistas la verdad fue poquito cuatro pacientes preprocedimiento y dos pacientes en la pérdida de seguimiento por ejemplo en el PSI y acá cinco pacientes y nueve en el caso del CABG y a la larga pues todos igual se incluyeron en análisis por intención a tratar o sea la pérdida fue incluso por ahí cercana al 1% y cuando vamos a ver las líneas de base de este estudio podemos objetivar de que eran unos pacientes con edad alrededor de 65 años vemos que más bien tirando más hacia jóvenes predominantemente hombres con índice de masa corporal que viraba más hacia el sobrepeso no había tanta representación de obesidad diabetes negra en el 30% antecedentes de enfermedad de enfermedad coronaria en este porcentaje que vemos acá asociado y adicionalmente adicionalmente con antecedentes de infarto agudo en miocardial del 33% y se presentaron en esta en esta hospitalización alrededor de un 40% con síndrome coronario agudo y vemos que esto con fe menor del 50% entre el 3 y 50 fueron bajamente representados 18% y la raza predominante pues fue la raza blanca vemos que cuando vemos las características angiográficas quiero recalcar dos puntos grandes obviamente hubo mayor tiempo de procedimiento en el caso de esa BG hubo una mayor estancia de longitud de hospitalaria en el caso de esa BG pero miren acá esto es importante la categoría de cintas habíamos hablado que intermedio o alto era más susceptible de esa BG y vemos que prácticamente dos de cada tres pacientes que fueron incluidos en este estudio tenían un cintas score intermedio o alto o sea que de entrada ya estamos viendo que había una baja favorabilidad para que el PSI de cierta manera fuera a ser incluyente en estos pacientes porque ya de entrada le estaban colocando el peor escenario y cuando queremos ver las características del PSI se aplazaron alrededor de 22% de las lesiones evaluadas y importante acá que solo se usó la ultrasonografía intracoronaria en 11.7% de los pacientes ahorita vamos a hablar de por qué es importante esto y en el CABG importante que se usó alrededor de un 10% usaron que llevó por el PFR eso no era mandatorio e igual los estudios actuales no son tan consistentes en que eso me ayude o no a mejorarlo de la parte de los MACE y algo muy importante acá y es que solo se usaron injertos coronarios múltiples arteriales alrededor del 24% lo cual es un porcentaje lo cual es un porcentaje que se podría considerar bajo teniendo en cuenta que se ha demostrado que con múltiples injertos pudiese incluso mostrarse mejores desenlaces ya yendo al grueso a lo que nos importa acá que fue este desenlace grande entonces ¿cómo le fue en el desenlace primario? miren 10.6% en el grupo del PSI MACE y 6.9% lo cual me da un hazard ratio de 1.5 pero importante acá el margen de no inferioridad no me alcanzó el margen de no inferioridad porque fue 2.2 el máximo y recordemos que el margen de no inferioridad era 1.65 por lo cual no obtuvo el criterio de no inferioridad el uso de la PSI adicionalmente pareciera que tuviese una tendencia hacia ser peor ¿cierto? hacia ser peor el uso de la PSI en este grupo de pacientes cuando lo mirábamos los desenlaces por separado no hubo diferencia de muerte no hubo diferencia de impacto o de miocatio hubo una tendencia más a reducción repetida pero sin diferencia significativa pero los autores nos aclaran de que estos intervalos de confianza no fueron ajustados para multiplicidad por ende probablemente estos intervalos de confianza de estos desenlaces secundarios no podamos interpretarlos a cabalidad en los desenlaces de seguridad vemos que pues en el caso del CABG pues tuvo la mayor la peor parte de la historia tuvo mayor tasa de sangrado mayor tasa de lesión aguda mayor tasa de ferulación atrial y adicionalmente tuvo una mayor tasa de rehospitalización pero vemos que cuando lo comparamos con la muerte pues probablemente esas lesiones esas lesiones asociadas no me significaron de mucho cuando vemos esta tabla de Kaplan-Meier vemos que en los primeros 120 días probablemente la diferencia no se notaba y ya es al año después de los 300 días que se empieza a notar esa diferencia de mayor tasa de MEIS en los pacientes con PSI entonces nos empieza a decir bueno al parecer entonces las complicaciones la mayoría fueron tardías entonces ahí empezamos a hacer hipótesis acerca de eso que pudo haber pasado de manera tardía porque las complicaciones tempranas fueron muy poquitas ¿cierto? y aquí es muy importante y quiero que se fijen en parte es muy importante y quiero aclarar análisis por su grupo obviamente no podemos decir o dar conclusiones con tu test de esta pero si podemos especular o al menos suponer algunas características o algunos grupos de estudios que probablemente se pudiesen o no beneficiarlo y que pudiesen beneficiarse más adelante de realizar un estudio clínico pasado solo en ese grupo de estudios si nos vamos acá por el grupo menor de 65 años fue donde mayor tuvo favorabilidad el CABG ojo más jóvenes mayor favorabilidad del CABG adicionalmente en los pacientes diabéticos en los cuales ya teníamos evidencia que en los pacientes diabéticos iba a ser menor el CABG aquí también lo fue incluso podríamos discutir si fue ético meter esos pacientes diabéticos cuando sabemos que el igual del CABG siempre había ya demostrado que era mucho mejor por otro lado en cambio en los no diabéticos no hubo diferencias así grandes como con el PSI si nos vamos a este caso en el Sintas Score vemos que claramente en los pacientes que tenían intermedio alto ¿cómo le fue? pues le fue mucho mejor al CABG y mal a la PSI en cambio cuando tenían un paciente con cinta de score bajo pues le fue mejor a la PSI como habían mostrado estudios anteriores y vemos acá que el 70% prácticamente tenían grado intermedio alto o sea la PSI de cierta manera llevaba algo de perder ¿sí o no? en la discusión ¿qué es importante recalcar? uno bueno no se alcanzó el criterio de no inferioridad en cuanto a MEIS comparado con el CABG otra cosa no hubo diferencias en mortalidad pero si hubo una mayor estanza de eventos adversos asociados al CABG es importante que si se compara con estudios anteriores los que les había nombrado pues la tasa de MEIS fue similar en los pacientes con PSI alrededor del 10 y pico por ciento y cuando lo comparamos con el Sintas Tray que es el estudio clásico el primer estudio clásico casi no digamos que pivotal pero casi que pivotal en el cual hubo una menor mortalidad y una y también hubo una menor revascularización en nuestro estudio digamos que hubo 1.6 por ciento de mortalidad en este grupo del FEM3 comparado con el 4 por ciento en el caso del Sintas Tray y del 4.5 por ciento de revascularización comparado con el 13.5 por ciento en el Sintas Tray y miren que si uno compara las poblaciones pues prácticamente eran similares obviamente no son comparaciones directas de las metodologías del estudio pero las poblaciones eran muy similares y aún así las tasas de MACE fueron mucho mayores en el Sintas ya sea para PSI o sea si se compara con el FEM3 y esto pudiese estar explicado y se hipotetiza que sea debido a que hubo una mayor tasa de adherencias a la terapia médica óptima que fue alrededor del 80 al 90 por ciento en el caso del FEM3 y que fue el 70 por ciento en el Sintas Tray en esa época pues en ese estudio no fueron tan adherentes ¿qué limitaciones tienen? bueno número uno el seguimiento solo se hizo en un año y nos queda faltando aún esa mortalidad a mayor plazo o esos desenlaces a mayor plazo número dos no evaluaron en este estudio o al menos en lo que nos publicaron hasta ahora ni calidad de vida ni costa efectiva además solo hubo un uso del 12 por ciento de la ultrasonografía intracronaria y ustedes dirán pero ay que importa si lo que creaban medir era FPR no porque se ha demostrado en algunos estudios como el Ultimai Tray que el uso mayor de la ultrasonografía coronaria pudiese mejorar los desenlaces los desenlaces de MEIS a largo a largo plazo si yo uso mayor ultrasonografía intracronaria y aquí solo se usó en el 12 por ciento es algo que podíamos discutir adelante además las mujeres y la raza negra pues fueron hiperrepresentados pero ay no le demos tanto palo le podemos abonar algo y es que es el primer estudio que empieza a usar el FPR por PCI al compararlo cabeza a cabeza con el SABG fue multicéntrico y además uso de extend de última generación entonces hagamos el análisis de las guías JAMA ¿listo? aquí hay que tener importante varias cositas y es ¿fueron los pacientes estos electrolizados? sí efectivamente fueron electrolizados y aquí nos caracterizan de qué manera fueron electrolizados si esa electrolización fue oculta efectivamente incluso ya estaba predestinada si hubo cegamiento solo hubo cegamiento o solo los nombres que el adjudicador de desenlaces que a la larga pues es el más importante el que me dice el que me adjudicó los desenlaces que estuvo cegado pero no nos mostraron si el analista de datos de otros autores estaban cegados por eso me lo coloqué en verde adicionalmente nos pregunta si el grupo control tenía intervención tenía un factor pronóstico similar y la verdad sí la mayoría pues eran jóvenes la mayoría pues tenía la mayor igual de proporción de diabetes y la gran mayoría presentaba un tipo de tratamiento similar por ejemplo acá en el caso en el caso de los de la aspirina prácticamente eran similares el número de pacientes que lo estaban consumiendo y también los de tratamiento de prevención secundaria eran más o menos equiparables entre el PCI y el SAVG obviamente el nivel de PD-Y12 iba a ser menor en el caso del SAVG porque la PCI se llevaba antipraquetaria dual en la mayoría de los casos y cuando miramos esta caracterización del SESGO si el seguimiento fue completado sí prácticamente sólo hubo alrededor de 6 y 9 pérdidas respectivamente en los grupos lo cual si uno se pone a hacer el análisis de sensibilidad es decir asumir que esos pacientes que se perdieron hubiesen tenido el desenlace que tanto hubiese cambiado el resultado final probablemente muy poco menos del 1% fueron las de las pérdidas y si fueron los pacientes evaluados en el grupo al cual fueron anitorizados sí fueron evaluados por intención a tratar y si fue detenido tempranamente efectivamente no fue detenido tempranamente porque fue cuando se obtuvieron los 1500 pacientes pero aquí hay una cuña no se mostró el análisis por protocolo lo cual es muy importante en los estudios de no inferioridad porque nos permite comparar sobre todo en este grupo que incluso hubo mucho crossover en ver que pasa que si los resultados son consistentes tanto de análisis por intención a tratar como por protocolo en el cual yo mido en el protocolo efectivamente de los pacientes que si se les realizó esa intervención y no que hubo el crossover en estas preguntas indicativas de estudios de inferioridad si los investigadores se estudiaron de dar la conclusión justificada efectivamente si cumplieron esto dado que el estudio o la intervención era factible para cualquiera de las dos para cualquiera de las dos si se preservó el efecto del tratamiento estándar sí incluso el CABG fue realizado por grupos expertos y se dio la posibilidad de usar FPR o usar otro tipo de asociaciones que a la larga esta pregunta no nos influye tanto porque igual el CABG terminó siendo mejor que la PSI e igual si no se hubiese preservado el tratamiento estándar igual la CABG fue mejor pero sí aquí en general se preservó esta CABG y si los pronósticos fueron similares durante el transcurso del tiempo y sí vemos acá que en esta tabla vemos que por ejemplo los tratamientos de prevención secundaria se mantuvieron incluso a los 12 meses de manera similar estatinas beta bloqueadores y aspirina e incluso los YECA se mantuvieron en unas tasas similares incluso altas si se supone el margen de enfermedad efectivamente era de 1.65 y se alcanzó a ser de 2.2 y cuando miramos la aplicabilidad de esto se incluyeron los pacientes similares en mi práctica sí digamos que en cuanto a que era un 28% diabético era un 33% antecedentes de Yang sin embargo no se representó aquellos con un FEBI probablemente menor de 30% fueron excluidos hubo una baja representación de la raza negra particularmente importante en Colombia hubo una probablemente esos pacientes de mayor edad 80 75 años fueron infrarrepresentados y las mujeres también fueron infrarrepresentadas recordemos más del 80% eran hombres y adicionalmente el uso de FFR en nuestra plática clínica no es tan usual como probablemente lo sea en esos países aunque ahorita nos aclararán bien esta parte en nuestro panel de expertos y si se evaluaron los diferentes desenlaces importantes hay que ver que se evaluaron sí los resultados de eficacia tanto eventos cerebrovasculares mayores como eventos cardiovasculares mayores y la tasa de revascularización además que ese Ian se dividió en espontáneo y post-proseguimiento lo cual tuvieron en cuenta cada una de las posibles complicaciones que pudieron haber tenido y los desenlaces de seguridad que no se evaluó efectivamente la calidad de vida la función cognitiva particularmente en el CABG que podría ser importante por esa oclusión de la aorta que pueden hacer momentáneamente y la mortalidad a largo plazo que tampoco nos las mostraron efectivamente al menos a los 5 años como se premeditaba y entonces la conclusión grande de este estudio ¿cuál fue? básicamente fue decir que estos pacientes con enfermedad multivaso que no comprometían el tronco coronario izquierdo la revascularización por PSI guiada por FFR no fue no inferior o mejor dicho no alcanzó criterio de no inferioridad comparado con el CABG o fuente arterio coronario en cuanto a compuestos cerebrocardiovasculares mayores y muerte por cualquier causa es importante que podríamos decir que la PSI guiada por FFR tuvo pues un desenlace aceptable en el grupo de cintas de espor bajo y quiero proponer algunas opiniones y reflexiones ahorita para discusión es que probablemente este podría ser el fin del debate en enfermedad multivaso en la cual ya nos catapulta definitivamente que en pacientes con cintas de escora intermedio alto o en diabéticos probablemente esta sea la terapia de lesión la CABG y no cambia el tratamiento de estándar actual este estudio sin embargo podemos decir que este fue hasta el momento la mejor evidencia en CABG porque mostró menor cantidad de MACE de lo que había mostrado los anteriores fue solo el 6% y esto se pudo ver debido a una mayor tasa de adherencia a medicamentos de prevención secundaria adicionalmente que hubo unos pacientes relativamente mejor estado de salud con una febiconcebada con una con con que con establece hemodinámicamente y adicionalmente con una edad de 65 años y la mayoría no obesos recordemos y abre la puerta a realizar encebios clínicos en aquella población incluida en aquellos menor al 30% e incluso a realizar estudios clínicos en pacientes en los cuales pretez ya yo sé que no le va a servir la PCI por ejemplo incluir solo pacientes con un cinta de score bajo o intermedio al menos y que no sean diabéticos al menos excluir esos pacientes no diabéticos a ver cómo nos va y preguntas que surgen que quiero dejar aquí a discusión también al panel de expertos y también a los espectadores y es esa aumenta la inclusión del síndrome coronario agudo un 40% de los pacientes y haber aplazado las lesiones que fueron un 22% por FFR pudiesen al realizar esto haberse perdido lesiones vulnerables causantes de mayor MEIS en el grupo del PSI por FFR y adicionalmente ¿será que esos desenlaces no tan satisfactorios en el grupo del PSI comparado con el SABG ocurrieron en esas lesiones que se les propuesten o en ese 22% que se difirieron o se aplazaron infortunadamente los autores no nos hablan de estas características y si se hubiese usado ultrasonografía intracoronaria hubiésemos tenido mejores desenlaces hubiésemos tenido mejores resultados como por ejemplo lo muestra el Ultrimayel Trial que ante más uso de este IBUS pues probablemente podríamos tener mejores resultados o al menos que fue lo que mayor tuvo peso del Ultrimayel Trial mayor o menores tasas de revascularización bueno esos son interrogantes que surgen muchos asociados a esto y bueno les agradezco mucho muchísimas gracias doy paso entonces a los espectadores si tienen alguna pregunta y a nuestro panel de expertos muy bien Oscar muy buena presentación excelente muchísimas gracias yo hoy tenemos la oportunidad de tener profesores invitados de la sección de cardiología clínica y de hemodinamia antes de darles la palabra ya tienen el micrófono activado Juan y Edison antes yo quisiera preguntarle Oscar sobre los métodos así como tenían un criterio de inclusión para los centros en los cuales se practicaba la cirugía acerca de la experticia de los equipos quirúrgicos había algún requerimiento específico en los centros participantes acerca de los laboratorios vasculares es decir una cierta experiencia en número de procedimientos al año o unos ciertos años de experiencia en cateterismo ese no era un criterio requerido para la participación de los centros hermano ahí no especificaban como tal la cantidad por así decirlo pero siempre especificaron que los en los centros que se escogieron fueron centros de digamos que es algo así similar por ejemplo a Cardiovid o la fundación cardiopatil en Bogotá que son como centros de referencia por así decirlo de alto grado o sea que realizan esto prácticamente todo el tiempo pero el número especificado de cuántos deberían tener para eso no, no lo especificaron solo colocan la palabra expertos o sea son expertos tanto tenían expertos tanto de ciruganos cardiovasculares como expertos también en cardiomodinamistas muy bien listo muchas gracias bueno profesores Juan Manuel Senior y Edison Muñoz nos encantaría oír su apreciación de este trabajo adelante los dos tienen el micrófono activado Juan Manuel o Edison quien quiera participar primero adelante por favor y gracias buenos días yo hermano adelante muchas gracias no, gracias a ustedes por la invitación felicitarlo por la excelente presentación que realizó bueno aprovechando pues que está el profe Senior yo voy a hablar primero como desde la visión del clínico y ya obviamente tendremos la visión del intervencionista respecto al estudio básicamente lo que yo quise mencionar respecto a lo que ya se dijo de la presentación primero pues se mencionó varias veces como que la PSI lleva a las de perder pero digamos que más que ya las de perder lo que pasa es que la hipótesis era que el FFR podría mejorar lo que había perdido en otros ensayos clínicos previos y justamente la hipótesis era mostrar si esto si era tan bueno que de hecho pues tiene algunas limitaciones porque sabemos que la FFR ha tenido unos resultados interesantes como lo mostró en la introducción el residente sin embargo hay que tener presente que también no ha sido una terapia tan consistente del todo pues algunos ensayos clínicos con obviamente muchos cuestionamientos también como el Future y el Flower no han mostrado esos resultados de forma consistente en cuanto a desenlaces del FFR en los pacientes con enfermedad coronaria multivasa entonces decir que llevaba las de perder pues no justamente lo que se quería ver es si el FFR era tan bueno para que esas diferencias que se habían tenido pues se atenuaran de alguna manera y pues lo que vemos es que no parece ser así y de hecho lo que muestra el estudio o pues con con las limitaciones de los subgrupos y todo eso es que lo que ya hemos sabido y es que los pacientes diabéticos o con una anatomía coronaria más enferma por el Sintax Score son pacientes que a la larga van a tener unos mejores desenlaces con la cirugía que con la intervención coronaria percutánea sin embargo hay que tener una cosa ahí también presente y es lo de los tiempos como vemos los pacientes que se llevan a cirugía van a tener un costo inicial y es esos peores desenlaces al principio y las mayores tasas de complicaciones y por eso los desenlaces de seguridad como sangrado falla renal y todo eso son más frecuentes en la cirugía porque obviamente es algo más mórbido al principio de la cirugía que una revascularización percutánea y eso es algo que también se le debe informar al paciente el paciente debe ser consciente que a largo plazo puede que la cirugía sea mejor pero en principio tiene unos desenlaces unas consecuencias y a largo plazo pues nos muestra lo que también otros estudios han ido mostrando y es que a largo plazo realmente es cuando va a funcionar y por eso también hay que saber escoger el paciente un paciente que tiene mucha carga de morbilidad eso que tiene fragilidad como se ha visto pues obviamente son pacientes que finalmente no se van a beneficiar porque no van a tener tal vez esa supervivencia entonces la selección de los pacientes siempre va a ser importante no solo por la anatomía coronaria como ya lo hemos visto sino también por las características mismas del paciente que si tenga una esperanza de vida suficiente para que se vaya a beneficiar de esos desenlaces y ya lo otro es decir que si con IVUS sería mejor que si porque la tasa fue muy baja yo ahí le dejaré eso al profe senior pero pues es claro que en nuestro medio la disponibilidad que tenemos para hacerle IVUS y FFR a todos los pacientes es limitada el profe pues podrá explicar mucho mejor eso pero entonces decir que vamos que si desafortunadamente ni quiera hacemos FFR en los volúmenos que se tendrían que hacer entendiendo las ventajas con las limitaciones que mencionaba ahorita decir que vamos a hacerles FFR y IVUS a todos los pacientes para llevarlos a revascularización lo veo muy complejo desde nuestro sistema de salud por los costos que esto podría tener aunque algunos estudios dicen que a la larga eso puede ser costo efectivo por todas las eventos y costos futuros que se podrían ahorrar pero desafortunadamente sabemos que los aseguradores tienen una visión muy cortoplacista y no a futuro y eso limita a veces mucho las cosas entonces pues básicamente yo creo que este estudio lo que refuerza es lo que hemos sabido es que la cirugía sigue siendo una de las formas de revascularización de estándar en los pacientes con enfermedad coronaria multivasos que definitivamente en los de tronco siempre se han excluido de los estudios y pues en eso no hay mucho que decir y en los pacientes con una anatomía más compleja y los pacientes diabéticos definitivamente aún guiado con FFR la cirugía parece ser lo mejor muchas gracias vale muy bien muchas gracias adelante Juan y luego tiene la palabra Carlos Atencio hola buenos días yo tengo algunas consideraciones con la presentación de nuestro fellow y es en principio todo el escenario que describiste me parece como parecía como un poquito perdido la discusión porque en realidad el estudio no trata de mostrar si la intervención coronaria percutánea es mejor que la cirugía de puentes coronarios y me hubiera gustado que en la introducción hubiese hecho una aclaración de qué es lo que es FFR qué es lo que medimos como FFR y cuáles son las otras medidas que nosotros podríamos utilizar desde el punto de vista fisiológico para evaluar el impacto hemodinámico que tiene una lesión en una arteria coronaria básicamente lo que hace el FFR es mirar un gradiente de presión a través de una lesión entonces mide el gradiente que hay con una presión que es proximal que en este caso es la lesión que se equipara a la presión en la aorta versus una presión posterior a la obstrucción ese gradiente que se causa probablemente nos va a permitir saber desde el punto de vista hemodinámico que tiene impacto o qué impacto tiene esa lesión y el FFR se hace con una guía precisamente una guía que mide esas presiones y le instilamos al paciente por vía venosa intracoronaria un vaso hilatador que la mayoría de las veces es adenosina y lo que trata de hacer la adenosina es producir una vaso hilatación máxima tratando de simular en que la resistencia llega a cero y en el en la fórmula que ustedes conocen desde fisiología de cómo es la relación entre el flujo con los gradientes de presión y la resistencia la resistencia llega a ser mínimo idealmente que llegue a ser cero y no tenga ningún impacto en lo que estamos midiendo y así el gradiente de presión se equipara al flujo y sabemos que el flujo es el que tiene el paciente y si el paciente tiene reserva de flujo de acuerdo a la lesión lo dijo muy bien en un principio en que hay lesiones que parecen ser muy significativas pero que desde el punto de vista anatómico significativas pero desde el punto de vista hemodinámico podrían no serlo y eso es lo que trató de hacer este estudio entonces la discusión no hubiera sido más interesante si hubiera nos hubiera contado la historia del estudio FAME y del FAME 2 y sus bondades que es en lo que basamos la indicación del FFR y nos hubiera puesto en contexto de los dos estudios nuevos que es el Flower Ami que está también en New England que es el paciente con síndrome coronario agudo y el estudio RICOR 2 que también tiene resultados que no favorecen el FFR entonces en ese estudio ¿qué trataron de hacer? trataron de comparar las dos estrategias pero a través de la utilización del FFR o sea si el FFR en realidad servía para determinar que un paciente con enfermedad de múltiples vasos se beneficiaría más de intervención percutánea o se beneficiaría más de cirugía de puentes coronarios entonces poniéndolo en contexto ya sabemos que el FFR sirve para evaluar lesiones en un solo vaso máximo en dos vasos y probablemente su mejor indicación está en los pacientes con lesiones intermedias si nos retrotraemos al FEIN cuando ustedes ven las tablas del FEIN ven que los pacientes que tienen unas lesiones que angiográficamente son mayores del 70% solamente el 18% tienen un FFR que dice que no es hemodinámicamente significativo o sea la mayoría de las lesiones que angiográficamente clasificamos como severas la mayoría son hemodinámicamente significativas mientras que en lesiones entre el 40 y 70% hay un porcentaje bastante importante que puede llegar al 52% si tenemos en cuenta el FEIM o el primer estudio RIPCOR en que pueden ser o no significativas ese es el nicho más importante que tiene la FFR en lesiones que son consideradas intermedias desde el punto de vista de la evaluación angiográfica menos del 50% hay algunas que aparentemente son significativas sin embargo eso inclusive desde el punto de vista de intervención no lo hacemos lesiones por debajo del 50% pues si fuéramos restrictos por el FEIM deberían ser por debajo del 40% no son lesiones que anatómicamente sean importantes y no las ni siquiera las estratificamos con el FFR entonces esto era una aproximación para saber si yo tengo enfermedad de 3 vasos y la convierto en enfermedad de 1 o 2 vasos si yo tengo enfermedad angiográfica de 3 vasos le hago una FFR y me dice que una o dos lesiones no son importantes pues termino haciendo una sola intervención entonces era la idea que tenían ellos y probar que era no inferior a solamente la evaluación angiográfica para definir si el paciente iba a cirugía de puentes coronarios o iba a intervención coronaria percutánea y el resultado fue negativo no alcanzó el límite de no inferioridad lo que quiere decir que desde el punto de vista del escenario en el paciente de enfermedad multivaso puede haber otras escalas que son más importantes para determinar si debo ir a una intervención de un estilo como el percutáneo o quirúrgico entonces probablemente el sintax va a ser una escala mucho más importante para tener en cuenta y probablemente si hubieran estratificado por el sintax score el FFR pudiera haber arrojado algunas luces en pacientes que eran candidatos a intervención percutánea cierto que son los pacientes que tienen un sintax score mucho más bajo por debajo de 22 entonces uno diría bueno eso probablemente el FFR podría servir es que nos queda de estos tres últimos estudios que nos han hablado de la importancia o del FFR pues que en realidad no sirve para determinar si voy a intervención percutánea o quirúrgica cuando tengo enfermedad multivaso que no sirve en pacientes con eventos coronarios agudos porque en ellos la fisiología es diferente y que probablemente sirve en enfermedad coronaria crónica estable de uno o dos vasos en donde yo puedo tengo que evaluar la severidad de una lesión clasificada como intermedia básicamente eso es lo que lo que nos deja como conclusión ese estudio FEIN3 Juan una pregunta antes de darle la palabra a Carlos ¿cómo es la experiencia local con el procedimiento? ¿qué requisitos técnicos tiene? ¿qué tanta experiencia tenemos acá con el FFR? bueno desde el punto de vista técnico el FFR es relativamente sencillo de realizar lo que hacemos es un cateterismo convencional la guía que utilizamos es una guía para medir el FFR es una guía muy similar a la guía de angioplastia de hecho esa misma guía se puede utilizar para hacer angioplastia si a uno le sale o le da resultado que el FFR le muestra que es una lesión hemodinámicamente significativa entonces lo que hace uno es canular la arteria coronaria que va a evaluar pasa una guía y la guía va conectada a un monitor externo donde le están mostrando las dos presiones la presión aórtica y la presión distal y uno hace infusión de un vaso y lactador nosotros utilizamos adenosina intracoronaria la técnica clásica habla de infusión de adenosina intravenosa en infusión solo que esa estrategia o ese protocolo es demasiado costoso por la utilizar adenosina en infusión la enocor que conocemos que es para uso de taquicardias supraventriculares en este caso se utilizan en dosis mucho más altas en infusión entonces lo usamos por vía intracoronaria cuando usamos la adenosina intracoronaria hacemos el bolo y es cuando medimos el FFR o sea desde el punto de vista técnico es relativamente sencillo hacerlo obviamente todas estas técnicas aumentan el tiempo del procedimiento pero lo que lo puede aumentar no va más allá de 5 a 10 minutos si uno pues tiene lo está haciendo frecuentemente o sea técnicamente no es difícil desde el punto de vista costo es inclusive mucho más barato que la imagen intravascular que el ultrasonido intravascular y que el OCT pues la tomografía de coherencia óptica y como guía para la hemodinamia es mucho mejor que cualquiera de las imágenes intravascular las imágenes intravascular en este caso están recomendadas para intervenciones que se consideran complejas como tronco bifurcaciones lesiones calcíficas para evaluar las características de las lesiones pero probablemente no sean competencia para el FFR desde el punto de vista técnico es fácil desde el punto de vista costos no es un examen muy costoso solo que si tenemos problemas con las autorizaciones por la por el sistema de salud por las EPS es curiosamente el ultrasonio intravascular que es mucho más costoso lo autorizan mucho más fácil que un FFR no sé por qué pero hemos tenido dificultades con las EPS en ese sentido entonces es más por problemas de autorización del sistema que por lo que nosotros podamos hacer porque desde el punto de vista técnico y de experiencia pues no necesita mucho porque es exactamente muy similar a lo que hacíamos en el día a día en un laboratorio de hemodinamia entonces lo podríamos hacer en muchas lesiones nosotros en el servicio nuestro lo tenemos reservado para lesiones intermedias en pacientes en que desde el punto de vista del cuadro clínico o de acuerdo a una prueba de estrés previa que sea positiva pues nos nos sugiere que la lesión podría ser significativa y lo que lo que estamos evaluando geográficamente es una lesión intermedia intermedia clasificada como una lesión que disminuye la luz del vaso en un 50 70% ese es como el nicho en el que lo tenemos la imagen intravascular las tenemos ya para otras para evaluación de otras lesiones enfermedad de tronco bifurcaciones o lesiones que uno vea que uno le vea alta carga de calcio para saber si necesita preparar la lesión con otro tipo de técnicas como aterectomía rotacional o utilizar balones especiales como el cutting balón y otras cosas muy bien profesor atén hacia adelante y me escucha muy bien hermano bueno gracias al presidente y obviamente ya el profe senior y el profe edison ya dijeron y notieron el concepto del estado como del arte de estos la intervención coronaria percutada yo quería de pronto dedicarme un poco al ensayo clínico en específico y mencionar tres cosas lo primero todos sabemos que los ensayos de no inferioridad llegaron para quedarte tanto así que se estima que el 50% de la literatura en cardiología son ensayos clínicos de no inferioridad y su filosofía tal como el profe Fabián nos ha enseñado es muy distinta su filosofía es que si yo tengo dos tratamientos pero uno de ellos es de pronto más factible barato menos riesgoso menos caro o más práctico de hacer el ensayo clínico de no inferioridad llega para que ese nuevo tratamiento en este caso la PCI guiada por SEPR se muestre como no inferior como una alternativa que se le podría ofrecer a pacientes que tengan lesiones multivasas el problema aquí es que muchos de estos ensayos requieren dos condiciones a mi modo de ver fundamentales y es la primera que tienen que ver con lo mismo que preserven el efecto benéfico del tratamiento y a qué se refieren con preservar el efecto benéfico del tratamiento como ya lo mencioné dos cosas lo primero el lindero o el punto de no inferioridad es decir el punto en el que se trata la no inferioridad sea racional y tenga que ver con los ensayos clínicos previos que se tuvieron de la intervención estándar en este caso la revascularización coronaria y al menos el tratamiento o el intervalo de confianza el límite inferior del tratamiento el efecto del tratamiento preserve el 50% de este efecto es la primera condición que veo que aquí se cumplió no sabemos o al menos yo no lo vi tan explícito de dónde se sacó el lindero o el punto delta que en los libros de estadística está como delta para la inferioridad y lo segundo que me parece muy importante el reciente lo mencionó es que yo no puedo asegurar que se preserve el efecto benéfico del tratamiento estándar si no logro hacer una comparación de los resultados del ensayo clínico cuando se analiza por intención de tratar y cuando se analiza por protocolo entonces esas dos cosas hace que sea junto con el crossover y otras más que no que de pronto no toco acá por el tiempo hace muy difícil extraer conclusiones de este ensayo clínico vitalmente en mi opinión gracias muy bien carlos muchas gracias por su comentario yo creo bueno ya nos pasamos de tiempo si no hay más preguntas yo creería que la reunión fue muy productiva les agradecemos a todos la participación la colaboración de los profesores de la sección de cardio nuevamente felicitaciones a Oscar por su por su interesante presentación muchas gracias a todas y todos y feliz día feliz día muchas gracias